Crowe Studios presenta En La Red Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada Señores y sean bienvenidos a En La Red, un aplauso Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí como todos los días De verdad que estamos muy agradecidos, ya somos casi 20 mil seguidores Estamos a esto milésima de que llegan esos 20 mil Y de verdad que se lo agradecemos muchísimo por estar siempre pendientes Suscritos, comentando, dando like, eso es lo que más nos gusta Y lo importante es que estamos aquí para darle todas las noticias Y todo lo que tenga que ver con Farándula del momento Hoy quiero, mira, yo quiero hacer un énfasis aquí Porque tenemos una chica preciosa que cuando ya se viste de negro Como que mata, como que llama Y miren Isbelli, por favor, miren qué belleza Vine así porque mi compañera Samantha está de cumpleaños Y a las víboras hay que darle así Yo sabía ¡Cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños de vida! Ella sabe que... Señores, por eso fue que yo dejé que Isbelli le diera la bienvenida Porque es que ella, mira, se ve ese veneno Ella no me supera, lo que pasa es que ella, como yo irradio tanta luz Mire, vine hasta de dorado Y ella me puso de negro como un solo Y mira por qué me puse los lentes para no verlo Exacto, mi amor, ponte los lentes porque no aguantas mi brillo hoy ¿Qué tenemos? Nosotros aquí en la red nos sentimos felices de que tú formes parte del equipo De verdad te deseamos muchísimas bendiciones Que hoy en tu día la pases muy bien Ves que yo no soy tan mala También que todo lo que te propongas en la vida lo puedas lograr De verdad eres una persona con muy buen corazón Y aunque tenemos poco tiempo tratando No sé que vienes de buena familia Porque tu prima es mi mejor amiga Y sé que de verdad tienes un aura Que tú vas a llegar lejos Y todo lo que te propongas lo vas a cumplir Amén, amén, muchas gracias Ya en privado todos los chicos me habían felicitado Agradecerles públicamente aquí Y a todas las personas que a través de las redes sociales me están felicitando Y también señores recuerden seguirnos a nosotros aquí en la red A través de todas las plataformas Ispeli por aquí señores Ella cree que ella es una víbora Pero esa es una coraza que ella tiene Es un personaje Es un personaje Ella es muy buena Lo hago para que no me quieran No me gusta que me quieran Le queremos más Le queremos más Aunque no lo quieras ¿Qué tenemos para hoy? Cuéntenme Hay muchos cuentos Veo como que Marlon está muy calladita Él está loco por hablar No, estoy lleno de paz No me gusta Por eso me quise sentar aquí Para no tener tanta Ese veneno De ese viborismo tuyo ¿Sabes? Oh Por eso es que me siento como que tan pesada Por eso me siento tan pesada chica Miren La semana está revolucionada Con muchas noticias buenas Y algunas malas también Total En el mundo de las farándulas Bueno ya vimos que En el edificio rojo Es imposible no hablar de ellos Porque ellos son noticias cada vez que hacen algo Vimos como lo confirmé aquí hace más de 15 días Jenny Blanco en esto no es radio Ey pero tú eres sabio Tú te sabes todos esos cuentos Yo pienso como productora A pesar de que hago aquí como talento ¿Ves que Isbelli? A Isbelli yo la veo a futuro En un gran proyecto Que lo voy a producir yo también ¿Me entiendes? Pero va bien Va bien Isbelli Vamos a ver si Si te damos una patadita Cala te está dando mucha información Por cierto ¿Cuándo va a venir Cala? Cala está en eso Está en proceso Tú sabes que Ok Que las personas que trabajan con energía Evidentemente se mueven a los lugares Cuando Cuando la energía tiene que ir hacia allá Yo siento como que el miércoles yo no voy a venir Ay no Como que siento una energía Que me quede en mi casa La energía del cansancio Bueno como lo dijimos en la semana Santiago Matías se revela contra todo el edificio rojo Y dijo muchas cosas hoy Sacó a los hediondos Sacó el programa Yo creo que eso es una estrategia Pero yo analizándolo Como buen productor que soy Yo pienso que Él hizo este programa Para ver si Nabil Por lo menos Salía al aire con algo Tomaba Y lo hizo Y lo hizo Totalmente Él no lo hizo Porque por eso el programa No subió Yo pienso que Nabil Sacó de abajo Yo pienso que sí Mira conociendo Para lo que él estaba haciendo Él ni hablaba casi Pero conociendo a Santiago Para mí esto es una estrategia O sea nada me sorprende Para mí es sonido Van a reestructurar el equipo O algo Porque Aunque no le encontré Nunca sentido a ese Programa Porque lo que hablaban Era muy tirado Se iban a lo personal Aunque todo lo hace Pero como que Este no le veía Un protocolo en sí Pero nadie sabe Si es para reestructurar El equipo Yo no lo veo así ¿Sabes por qué? Porque Nabil Es muy cercano a él Y él siempre ha querido Que Nabil resalte en algo Ya que como DJ No funciona Yo lo veo Ese es mi punto de vista Yo no Como DJ Ni como nada Yo veo a Nabil Yo veo es Una hermandad entre ellos Y que los hermanos Somos así O sea si yo tengo algo Yo arrastro a mi hermano A también brillar Pero que a Nabil Le ha costado mucho Y ese espacio No tampoco lo hizo brillar Como él realmente pensaba Santiago Matías Que lo iba a hacer Ahora bien Yo también veo Que es una estrategia Porque él está buscando El lado a Jessica Pereira Que tú sabes Que siempre Él lo dijo En su programa Que hizo en Estados Unidos Que uno de los talentos Que él nunca debió soltar Fue Jessica Hicieron las pases por teléfono Y ya tú sabes Que yo Para mí Jessica Vuelve a ser Pero tú crees Que ella se someta A llegar a ese programa De nuevo Después de todo lo que pasó Porque indiferentemente Ella pasó por muchas cosas Después de que se fue de ahí Pero como está El proyecto de ella Puede de que sí Porque para mí Jessica iba a ser Tan grande Luego de su salida De Foque Pero al ella reunirse Con tantos TikTokers Y eso Como que la vi Que se pasmó O sea no brilló Más de lo que ella debería No es un secreto Que tú Para ser alguien Grande y exitoso Tú tienes que también Rodearte con personas así No menor que tú Y no es menospreciando Pero se supone Que ella ya estaba A otra altura Y ella tomó Ese proyecto de ella Y lo vi Como quien dice Como un colmado No le vi Un protocolo De profesionalismo Ni categoría Que a ella La representara Y te voy a decir algo En el momento Que ella decidió Desahogarse De por qué Ella reestructuró Su equipo Señores Jessica está pagando La novatada Y tú Marlon Que eres productor Me corriges Jessica no es una productora Independientemente De que ella tuviera Un equipo de trabajo Trabajar con un equipo De TikTokers Que no tienen experiencia Que no tienen dominio De la palabra Ni nada por el estilo O sea Obviamente Ese programa No iba para ninguna parte Sin embargo Ahora ella quiere Meterle al bloque Disculpa que te interrumpa Y pues Que les digo El equipo que ella tiene ahora Claro mi amor El equipo que ella tiene ahora A mí no me gusta Me gustaría más Que ella vuelva con Santiago Quizás Que lleguen a un acuerdo O un punto medio En el cual los dos Se vean beneficiados Y no se falten Al respeto Porque entiendo Que la unión hace la fuerza Y Jessica brillaba más Cuando estaba en el inicio Mira te voy a decir algo Luego de la salida de Jessica Se intentó con Sabrina Que la entraron Sabrina no dio la talla Pero Vitaly Se ha conectado Y queda bien En el equipo De Alofoque Pero realmente La que siempre supo Del underground De la música De las personas Los invitados Siempre fue Jessica De mi parte De verdad Para mí sería un gran bajón Que Jessica entrara A Alofoque Como talento Para mí ya Jessica Dio un paso más grande Independientemente De que flaquea Porque todo empresario Que se lanza Un proyecto Que no tiene el conocimiento Quizás Tiene que pasar Sus experiencias Y como quiera Salido a flote Si Jessica va a Alofoque Como empresaria Que va a ser un proyecto Asociado Lo veo bien Pero como talento Para mí como talento No le suma para nada Ya tú lo dijiste Tú dices que ella Luego de haber logrado Ya estar sola Volver a ese equipo Y volver para atrás Yo diría De empresaria A empleada No y es muy difícil Que Santiago Lo permita Eso también Y lo está haciendo bien Yo la voy a corregir A ustedes Para que ustedes tengan Más o menos una idea Ningún proyecto Se hace solo Claro que no Vamos a comenzar Desde los inicios Jessica tenía Sin tabú Sin tabú Era un programa Asociado con Candy Flow Todo el mundo lo sabe Y todos los proyectos Que Jessica ha hecho Lo ha hecho Bajo la mano De otra persona Porque levantar Un programa Solo cuesta demasiado Total ¿Qué tenía que haber hecho Jessica Antes de salir Desde Santiago? Eso mismo Ah bueno Tú me quieres tener En la plataforma Perfecto Yo te voy a comenzar A dar ideas Y nos vamos socios Yo creo que ella Tiene que entrar Ella va a entrar De esa manera Con Santiago Como socia en algo Y eso yo lo veo bien Porque aparte Esa fue la plataforma Desde sus inicios Desde que antes Desde que Santiago Matías Fuera lo que es hoy Jessica estuvo con él Por eso él tiene Ese cierto cariño con ella Ahora bien Comparándola con Vitaly No se puede comparar Vitaly le ganó Un terreno Pero bien grande A Jessica Ella se ganó Muchos los corazones Del público Y yo te lo digo Porque en la red Y no es que una Tenga más talento Que otra Es que en cambio Exacto Y que recuerden Que nuestra querida Vitaly Es dominicana Y es pueblo Y la gente conectó Con eso Ahora bien Jessica Es más formal Que es lo que dice La gente Yo lo digo también Porque tú sabes Cómo tú puedes comprobar La popularidad De un artista En redes Y las redes Desde que yo he puesto A Jessica y a Vitaly Se han ido por Vitaly No y en la calle Pasa mucho también No y en la calle Una vez yo estuve Cenando con ella Y es increíble La gente se le acerca Team Vitaly Yo te amo Vitaly O sea es un cariño Y un respeto Que le tienen increíble A ella fuerte Yo creo que más Del que le han tenido A Jessica En el tiempo Que ella tiene En su trayectoria Pensaban que no iban A llenar los zapatos Pero mira Le quedaron pequeños Porque es que ella Tiene ese público Porque las personas Le dio pena Como Karo Brito El maltrato de Karo Empezó a hacerla sentir Entonces nosotros Los seres humanos Como que empatizamos De verla a ella Como tan víctima Como tan inofensiva Y eso fue lo que Como que le tocó El corazoncito A muchas personas Yo voy a dar mis predicciones Yo no sé por qué Yo me estoy oliendo Que Jessica podría estar En el equipo nuevo De Ay mira De Vitaly Muchos Estaban diciendo Que Que iba a ser Alexandra Pero ahora que lo dices Tiene mucho sentido Porque ahí Si va a ir pesado Ay pero yo Creo que una fuente Segura No recuerdo Creo que también Tengo una predicción Que todavía no ha llegado Al semáforo Pero yo creo que Alguien me mencionó Sí Alexandra Sí Y yo le dije Y yo le dije No creo Porque ella no Como que no Lo hubiese hecho Desde su inicio Eso también lo pensé Pero ahora recuerdo Que esta persona Me lo mencionó Marlon Para no salirnos Para antes de continuar Con los otros temas Del tema de los foques No sé si tuviste La El boche Dominicanamente hablando Que le dio Santiago Matías Arbelo Por él hablar tanto De LGTB Y de los gays Él la remetió Fuertemente En vivo Ante Arbelo Que mucha gente Se sintió indignada Porque él echó Un boche Sí No solamente a él A Gaby de Sangle también Él decía Que al velo Lo que se la pasa Es defendiendo El movimiento ¿Cómo tú te sientes Al respecto también? Yo creo que mira Santiago Matías Es un tipo Lo que pasa Es que los productores Y lo digo así Tenemos en nuestra cabeza Muchas cosas Muchas ideas Y a veces Nos dejamos llevar Por los amigos Cuando él creó El edificio rojo Él lo creó Porque él es calle ¿Me entiende? Él lo hizo Con figuras grandes Pero ninguna figura Es necesaria En ninguna parte Lo que sí es necesario Es el público ¿Me entiende? Y la plataforma Que ya está formada Mucha gente Con lo de Johnny Se sintió como que No Johnny Señores Hay que renovar De eso se trata Se trata todo La televisión y todo Y él está Y él está en lo correcto De llamar la atención Porque hay mucha gente Con muchos aires De crecimiento Dentro de esta plataforma Que incluso Y lo voy a decir así Yo invité a Juan Carlos Al programa que yo tenía De televisión Y él me dijo que no Porque el programa A él no le sumaba nada Entonces tienen como un aire Feo Y eso es lo que Santiago Matías Está tratando de limpiar Porque él es pueblo Él es gente Y de eso es que él vive De los views De su gente De su pueblo Yo de mi parte No sé Arbelo y yo Como que conecto con él Lo veo como una personalidad Bonita Realmente no sé Como él sea Pero no me gustó Para nada Que Santiago Haya hecho eso en vivo Porque ya lo habían conversado Ya le había dicho Que le iba a bajar Entonces no había necesidad De ridiculizarlo en parte Pero a veces Es bueno que pase ¿Sabes por qué? Porque con Liz B Pasaba lo mismo Liz B Hablaba mal de Santiago Matías Y decía muchas cosas Del edificio rojo Pero tú te sentabas Todos los días En el edificio rojo En esto no es radio Opinar Entonces no es justo Que otra persona Que como nosotros Por ejemplo Quisiéramos estar En una de esas sillas También como opinando En cualquier programa Porque es Como ese alcance Que te da la plataforma De que la gente Conecte más contigo De que te sigan viendo más De lo que haces aquí En cualquier plataforma Entonces brindarle La plataforma a alguien Que solamente piensa En su beneficio Que es lo que piensa Santiago ¿Entiendes? Porque todos han tomado Como una corazón No yo estoy en esto En radio Yo soy Gaby de Sangla Yo soy no No Tú eres Gaby de Sangla Y gracias a los foques Porque antes de eso Te conocían Pero no como ahora ¿Me entiendes? Esa fue la humildad Que yo nunca vi Que Johnny perdió Yo siempre vi a Johnny En su manejo Honey hace honor A su apellido Honey es una estrella De verdad ¿Me entiendes? Exactamente Y mira que ellas están De verdad Una de las artistas Que yo más admiro Es Johnny estrella De República Dominicana Es una tipa tan noble Que esa mujer No ha dicho absolutamente nada Y la gente La está quemando Y ella no ha dicho nada Porque eso es un artista Ella está a nivel Profesional Como yo siempre he dicho De Nashla Que es tremenda artista Claro Lo que habla Es el trabajo Más que el chisme ¿Me entiendes? Y eso es lo que deberían De hacer todas las personas Si le dan un micrófono En el edificio rojo Mira Jenny Que bonito entró ella Al equipo Se siente Y ella no va a llenar El espacio de nadie Ella va a ser Jenny Blanco ahí Su trabajo Porque es una profesional Que es la comparación Que han hecho Con las chicas de Sin Filtro Que le meten tanto al bloque Que desvirtúan Lo que vienen haciendo Es que la gente Tiene que dejar el fanatismo Es como tú dices Hay que darle la oportunidad A nuevos talentos A personas nuevas A que se integren Reestructurar los equipos Ver que es lo que más funciona En cada plataforma Y bueno pues Jenny Por ejemplo Jenny Blanco Tiene su público Total Tony Estrella Tiene su público Tiene su forma De manejarse De presentarse De ser Es una estrella No necesita La aprobación de ustedes Porque ya el pueblo Se la dio No necesita Que cinco personas Cinco gatos Que estén ahí Comentando cosas negativas Y ella se va a poner A crear controversia Y a contestarle A eso A eso A esas cosas negativas Porque ya ella Hizo su nombre En este país Es igual que Como lo dijimos aquí La semana pasada María Luisa Molina María Luisa Molina Estuvo en esto No es radio Cubriendo exactamente A Johnny Estrella Apoyada por Johnny Estrella Cuando Johnny Estrella Salía Decía mira Yo quiero que mi espacio Pongan a María Luisa Porque es una mujer Que se sabe manejar Que se sabe expresar Que tiene opinión propia Que puede dar un comentario Con altura Y eso es lo que buscaba Esto no es radio Ahora bien Yo si veo Que a veces Como que Santiago Como que se pone Medio ñoño Con los panelistas Con los comunicadores Si lo ven En donde Luig Entonces él quiere Como ahora si Te voy a dar la oportunidad ¿Me entiendes? Como para quitar eso Porque si vemos Vemos a una Verónica Que se salió De Fogarate En su mejor momento Ella soltó Eso por tres mil dólares Que cabe destacar Que nadie lo dice Esos tres mil dólares Que le pagó Santiago Verónica los usó Para una donación De un niño Porque ella ayuda A muchas personas Y la gente no sabe eso La gente se entera Ay dejaste Fogarate Que mal agradecida Y solo hablan De las noticias malas No y al igual Que el mismo Santiago También hace muchas cosas Benéficas Y nadie lo sabe Porque él no lo muestra En redes sociales Pero yo De lo de Verónica No es mi favorita Como comunicadora Siento que le falta Algo a ella No sé que le falta Pero como productor Yo no la veo a ella Como una gran comunicadora Pero tiene su talento Ahora bien Quedo fuera ¿Qué está haciendo? Nada ¿Por qué? Porque Santiago Se robó ese talento Y a lo mejor En su cabeza Él tendrá algo para ella Y ojalá y sea así ¿Me entiendes? Tenga algún proyecto Donde Jessica encaje Lo que si yo no veo Y no apoyo de Santiago Es que salga Cualquier figura No figura Cualquier persona Se hace viral Y él ya quiero ponerlo En una cabina Eso yo no lo veo bien Claro que no Porque como yo siempre He dicho Y abogo por eso Señores Tener un micrófono Es una responsabilidad Es una herramienta De trabajo Sí Pero es Mucha responsabilidad Ponérselo a una persona Que no cuenta Con las habilidades O no es competente Delante de una cámara No sabe hablar Lo que va es A transmitir cosas negativas No va a edificar Con nada de lo que sale Por su boca Entonces ¿Para qué? Porque tiene un sonido Porque se montó En un sonido En las redes sociales Porque se hizo viral Con un video No lo veo bien Y tú sabes algo Que yo vi Bueno esto es Algo un poco diferente De lo que estamos hablando Pero lo vi hace poco En una noticia De un colombiano Que estuvieron entrevistando Y él dice Me parece impactante Como aquí El nivel de la comunicación Es tan fuerte Y tan mala Como entre los O sea entre compañeros Mujer, mujer, hombre, mujer Indiferentemente Sexos opuestos Siempre se están atacando Y eso Es lo que nos caracteriza A nosotros O nos tiene muy por debajo A diferencia de otros Programas internacionales Que muy pocas personas Quieren entender Y quieren saber que es así Aunque bueno Puede que lo sepan Lo que pasa es que como Saben que es como Un 70-30 Son más hate Que otra cosa Quieren irse por lo mal O por lo negativo Para satisfacer a esas personas Que son las que más comentan Las que siempre están ahí Pero son personas negativas Y ahí es cuando se abarcan Y empiezan a atacar A su compañero Hablan mal del compañero O sea eso Nos tiene a nosotros O mejor dicho El nivel de comunicación Del dominicano Lo tiene muy por el suelo Por el suelo Y es algo triste Porque es un secreto Que todos estamos preparados Y que una persona internacional Hable así de nosotros Es como que Porque lo que te digo Es lo que no le comparto A Santiago O sea Por un sonido Tú quieres ponerlo Como comunicador Por ejemplo Melvin Melvin tenía mucho tiempo Buscando un espacio Pero mira como lo logró De una forma Haciendo lo malo Entonces hay gente Que viene estudiando Que quiere hacer las cosas bien Estudian Hacen maestría Hacen de todo Y no se les da la oportunidad Y como él lo dijo También de Jorge Estrella Jorge Estrella Le escribió a mucha gente Pidiendo una oportunidad Y nadie le dio una oportunidad Igual que yo Yo no me voy a decir Que yo soy el más santo Yo le escribí en su momento A mucha gente Para que me ayudaran A entrar a los medios Y uno que otro Me brindó Me dio la mano Gracias a Dios Que siempre a uno Lo ponen en lugares En donde uno tiene que estar ¿Me entiendes? O sea Y lamentablemente Mira nosotros Como país Somos uno de los mejores Países del mundo Aunque nosotros mismos No nos demos cuenta Dentro de la comunicación También podemos llegar Muy lejos Y podemos compararnos Con otros países Y también con otro tipo De programación Pero lamentablemente Es como estamos hablando Lo sucio es lo que se pega La vagamondería Es lo que se pega Y eso es lo que nos hace Quedar mal Como persona Como país Como la comunicación Ahora hoy en día Es totalmente basura Y tiene tanta influencia En los seres humanos Que es como los monos Que no tienen nada En la cabeza Te ponen a aplaudir Y así está Todo el mundo aplaudiendo Exactamente Hoy en día La palabra lo que es Influencer La gente la tiene Muy errónea No es que yo soy famoso Y por eso soy influencer Influencer es que tú digas Yo voy a estar en tal sitio Y que eso se llene Exacto Que la gente de verdad Te apoye No es porque tú Vas a subir contenido Ya tú eres influencer ¿De qué te vale? Yo he visto personas Y he pagado también Para publicidad A personas que son Supuestamente influencers Y no me sigue ni un gato Ahora me publicas tú Y me etiquetas tú Y te siguen por lo menos Diez Y lo hace Y personas también Reconocidas de renombre Famosas de verdad Lo hacen Y ahí tú Si ves la diferencia Entonces las personas No saben balancear Lo que es buena comunicación Lo que es influencia Lo que es de verdad Cosas de calidad Lo que pasa es que Para cerrar ese tema Yo quería decir algo Mira A mí me da mucha pena Que toda la concentración De nosotros Los comunicadores Santiago Matías Y Alofoque ¿Qué pasa? ¿Él me está haciendo señas? En todo momento En todo momento Nos enfocamos En el trabajo Que está haciendo Alofoque Pero Los que queremos hacer Buena comunicación No estamos haciendo nada Para que eso crezca Por ejemplo Estamos aquí hablando Estamos opinando sobre él Pero los que tienen el poder Y el potencial De trabajar otros programas Y hacer una plataforma Como Alofoque No lo hacen Los comunicadores Que son buenísimos Del país Se alejan incluso Hasta del contenido De YouTube Porque entienden Que ellos no van a hacer Un contenido sucio Para que lo vean Pero vamos a hacer otra cosa ¿Por qué Carlos Durán Está donde está? El tipo se subió Los pantalones Se lo amarró muy bien Y está haciendo Un contenido diferente Invirtiendo todo lo cual Ha quedado En problema económico Muchas veces Porque es así Pero mira lo que logró Entonces eso me duele Todo el enfoque siempre En lo negativo a Santiago Santiago está haciendo su trabajo Y si se está llevando Los talentos de otro programa Eso es ser negociante Entonces vamos a ponernos Los que podemos Nos unimos Y hacemos algo bien Y no tenemos que estar Como que denigrando Lo que él hace Aunque esté bien o mal Está haciendo su trabajo Yo siempre he apoyado Las cosas que ha hecho Santiago Claro en algunos casos No estoy de acuerdo Porque yo digo Por ejemplo en mi caso Que yo soy un profesional graduado Y tengo la capacidad No porque un título Me vaya a ser más grande Que otro Pero tengo la capacidad De llenar algún espacio Y a veces siento que no Incluso le han dado oportunidades A mucha gente aquí Que yo digo De verdad le están dando La oportunidad Pero bueno Dios es el que sabe Yo no soy quien para juzgarlo Ahora bien Con lo de La comunicación dentro del país Sí Por eso es que Muchos critican a Amelia Porque Amelia Sí es una influencer Pero por qué mejor No te preparas Y te visualizas Internacionalmente Claro Porque así como tú sacaste Diciendo que te habían invitado Para Univision Que eso es una plataforma Importantísima También Aprovecha ese momento Entonces Eso es lo que yo digo O sea Eso sí Si te están dando Si te están dando la oportunidad De ser expuesto Delante de tanta gente ¿Por qué no aprovecharlo Y formarte bien? Y representarte No a ti Representar bien al dominicano Claro Y hablando de oportunidades Señores Para cambiar un poquito Del tema allá Y meterle chispa a esto ¿Sabían ustedes Que una dominicana Puso a temblar A Ángela Aguilar La novia de Cristian Nodal En el concierto? Ella como que era fanta Pero tú sabes quién es Claro que sí Miren Les voy a leer esto rapidito Dice aquí Sari Corniel Que es una dominicana Que fue la voz extrema Es cantante Pues lanzó un tema Que se llama La patrona Entonces A ella le estaban dando La oportunidad De presentarse Con Cristian Nodal En el concierto Se dice Que en Los Camerinos Pasó algo Porque ni ella salió Ni salió Ángela Tampoco A cantar con Cristian Que la dominicana Pisan fuerte Y acuérdate que Angélica Por más Por más que tenga fama Y todo La dominicana Tiene su historia Yo escuché Que Cristian Estaba muy celoso Con el equipo Que se iba a presentar Ese día Como muy cuidadoso Más también Por Ángela Pero ahí tuvo que haber Pasado algo Porque si ya esa muchacha Estaba ensayando Y todo Eso es un gasto Para no subir Algo 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 Tuvo que haber pasado Yo hubiera sido Fácilmente ella Mira Ya subo ahí Lo que pasó Fue que minutos antes La cantante Público En una de las fotos De ellos Fan de su relación Entonces Pero cambiando Un poquito más El tema Yo me quiero Como tomar El atrevimiento De que hoy Tenemos el equipo Completo De los chicos De los técnicos De los técnicos Hoy están todos Está Pocho Tiguerillo Que le dimos Una vacacioncita Para que disfrutara De los Estados Unidos Estamos con todo Está el otro chico Se me olvidó el nombre Mira para cerrar No podemos ir De esta noticia Don Omar publicó Que tiene cáncer Que triste De verdad Que penoso Yo había escuchado Que Don Omar Tenía una relación Con Clarisa Eso llegó a ser cierto Ella lo negó Ella lo negó En ese momento Eso nunca pasó Nosotros vimos Los primeros Que publicamos eso Incluso nuestras redes Se fue viral Con esa noticia Con la noticia De Clarisa Molina Y Don Omar Que en realidad Ella dijo En El Gordo y la Flaca Que no Que ella no tenía nada Con Don Omar Si no hay pruebas Niégalo todo Bueno sí Es triste Porque vimos a Don Omar Crecer junto con Darillán Es que está muy joven También Está joven O sea uno de verdad A mí me chocó bastante Él no especificó El tipo de cáncer Que tiene Pero de verdad Nosotros le deseamos Que todo salga bien Esto no puede pasar A todo el mundo Señores tenemos que cuidar La alimentación Dese en cuenta Que en los tiempos de antes Los tiempos de nuestros abuelos Esto no se veía Tan consecutivo Y más hoy en día Los jóvenes Yo tuve una La oportunidad de conocer A una chica Con apenas 33 años Y ella murió También de cáncer Y ella se había tratado Y todo Y supuestamente En Estados Unidos Le dijeron que ya Ella lo había vencido Pero lamentablemente Creo que todo Tiene que ver Con lo de la alimentación Total No pero mira Tú lo dices Y te voy a dar Un testimonio Yo vi el testimonio De una joven Que ella Para identificar Que ella tenía cáncer La prueba es Tú la viste Con azúcar Que le dan azúcar Y ahí se activan Las células cancerígenas Porque el azúcar El cáncer se alimenta Del azúcar O sea que es parte De la gran Y ahora todo es azúcar Por todo lado Todo es azúcar Y es así señores Nosotros a veces Posponemos nuestra salud Y le damos prioridad A otras cosas O por salir del paso De las cosas Y me incluyo Nosotros debemos De cuidarnos Un poquito más Para durar un poquito más Porque evidentemente Todos nos vamos a morir Pero a veces no Pero mira tantos jóvenes A destiempo Mayormente uno Espera que ya sean Los ancianos Porque ya vivieron Su de aquí tiempo Pero estamos viendo Que ya el cáncer No tiene edad Pero mira imagínate La muerte mi amor Está a la vuelta de la esquina Lo que nos toca Es cuidarnos Lo más que podamos Porque así mismo también Aunque tú bebas agua Duerma las ocho horas Y queremos cantarle Cumpleaños feliz Que deseamos a ti Cumpleaños Santa Cumpleaños feliz Ay gracias señores Por esta sorpresa Ay Dios mío Ay que chulo Ay eso es éxito Se te va a cumplir Otro Vamos vamos Y ahí viene otro Lo que pasa Es que esa broma No se apaga Se apagó Se apagó Se apagó Mi amor Feliz cumpleaños Número 45 Mira antes de terminar Yo de verdad Quiero darle las gracias A todas las personas Que se conectan con nosotros Sean pocas Sean muchas Lleguen a los 20 mil Estamos muy agradecidos De que este equipo Poco a poco Ha ido colándose Dentro de tantos podcasts Y de tanta información Que hay en República Dominicana Ustedes también Han apostado Un gran hito Poquito a poco Lo hemos logrado Sé que han ido Variando Nuestras panelistas Pero felices De tener a Gaby De tener a Samantha De tener a Isbel A mi niña tóxica Y también tener a Jainel Pero también a Adams Y a Grace Que formaron parte En algún momento De este equipo Y nosotros vamos A seguir creciendo Porque nosotros Si creemos En la buena comunicación Así es Señores De verdad Vamos a tomar Un poquito también De conciencia Ahorita vimos Una noticia Que pasó De una desgracia De que un hermanastro Terminó con la vida De su hermana No sé Qué es lo que está pasando Señor El de ahí abajo Se está apoderando De las mentes De las personas De verdad Vamos a esperar Que salga Totalmente completa La noticia Para saber Qué fue lo que pasó Pero algo bueno No fue Eso sucedió Adentro del vehículo Creo que fue Por la Caonabo Entre Avenida Bolívar Y Caonabo Y fue muy triste O sea Estamos viendo Que ahí prácticamente Va a haber dos familias Destrozadas Señores Vamos a tener Un poquito más De empatía Salud mental Siempre Tocamos el mismo tema Y hablamos De lo que es Es que hace falta Inversión Ese tema Lo tocamos En el programa pasado Y es que es una realidad Recuerden y vuelvo Y lo repito Los tiempos han cambiado Y la salud mental Ahora se ha vuelto Una prioridad La cual no la estamos tomando Ni aquí Ni en otros países Y es algo muy importante Porque es que Ahora mismo Las redes sociales Y me hago referencia En redes sociales Porque ahora mismo Todo es eso Compararse Pensar en esto Que si el otro tiene O sea Todo eso va de la mano Y obviamente En problemas personales Pero indiferentemente Tienen que saber Que los problemas mentales Están muy fuertes En este momento Claro que sí señores Y para cerrar Darles las gracias A todos ustedes Por tenerme presente En mi Día Especiar Y señores Sí, la salud mental Señores Debemos De normalizarlo Dejar de creer Que si vamos al psicólogo Es porque estamos locos Es como ir al médico Así que le invitamos A todos ustedes Que si se sienten mal Por algo O no saben el por qué Visiten a su médico Y al presidente Que por favor refuerce Pues esta área de la salud Que es tan importante Ya que nos ha chocado Tanto a nosotros Aquí en la República Dominicana Y el mundo No, y que no solo eso Que aquí también Tienen una mano amiga Cualquier cosa Que necesiten Pueden escribir En la red En la red O cualquiera de nosotros Que la mano siempre va a estar Lo vamos a ir Pero ya ustedes Señores Yo quiero mi cocho ya Isbeli Si no estás en la red No estás en la red Crow Studios Presenta En la red Recuerda Que si no estás en la red No estás en nada R No estás en la red No estás en la red No estás en la red